venga chicos 30 tiradas al báculo de joma vale ya lo elegí ya báculo de joma venga me dieron pura basura y no me quisieron dar la jooma ahí vengo tirando mis gacha apones no me dieron una mierda de rumbre que no sirve para nada aquí debe ser esta es la buena y no vino tampoco me dieron una lanza que le voy a meter por la co al que se ponga enfrente y ahí viene el ajo más será que saldrá en esta tirada hola hola como otro derrumbre tuturú otro derrumbre más tú 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 no ha salido todavía chuparla cristobal ah 5 estrellas de todo 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 jajaja yuki lo juro la vida jajaja venga diez más aquí y encima tu tuto 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 tres más nada más además más tu palma y para mí bueno la debe de la deberes la debe de 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 sabes que lo malo no me salió nada le dijimos que tres nodos más dos más dos más dos más tengo fe tengo fe tengo fe tengo fe tengo fe dos más sí verdad pero me va a venir la coma o eso es lo malo aún tienes tiempo para lanzar es que ya tengo la forma marcada si no tuviera la forma marcada si mira será que me puede me salga el agua me arriesgo al agua no sé cabrón si arriesgarme el agua al que no gano no arriesga no pierde me voy a ir muy lejos ya no quiero aunque salga ya de una vez vamos ahí viene te va a salir un culo por no poner a los cochinos narrados agua agua por favor mi joyo yo nunca te pido nada agua por favor siguen para la agua 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 vamos listo valga me huy vamos 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 buenísima ahí se queda a chuparla no voy a tirar más conseguí la de mi venet y la otra no ahí me voy a quedar muy buena suerte la de blanco o mayaco a las dos y encima me dieron gratis la de bennett que necesitaba listo papá que más quieres 10 de 10 podría ir por la tercera joma pero no sé si vale la pena tendría que pensarlo ya lo pensaré si vale la pena o no pero por ahora chicos muchísimas gracias por haber visto vídeo y qué y que les haya gustado vale un beso un abrazo y suerte en sus tiradas a mi árbol